La situación de mayor complejidad que se han enfrentado tiene que ver con las ráfagas de viento que en algunos casos son cercanas a 50 km por hora, por lo que hemos tenido gola a hora de techumbres, hemos tenido caída de árboles que han obstaculizado algunas zonas, caminos rurales y además hemos tenido afectación de cortes de electricidad también debido a esta caída de árboles o ramas sobre el tendido eléctrico. Ahora, en este minuto tenemos reporte de emergencia respecto a cortes de luz en San Fabián, Covque Pura, Portesuelos, San Nicolás, Niquén y Pinto. Tenemos voladora de techumbres en Chillán, en Jardín Infantil Colibrí de Integra, que ya está haciendo el contacto con una empresa contratista para poder solucionar este problema, pero no tenemos afectación de los niños que están siendo atendidos allí. También en la iglesia de San Francisco tuvimos voladora de techumbres con caída de árboles en Bulles, Chillán Viejo, San Nicolás, Niquén, San Fabián, Quillón, Coihueco y Chillán. En Coihueco tuvimos una afectación a dos viviendas por caída de árboles y a una sala en una escuela del sector Chacayán. En Quiringüe tuvimos la solicitud de apoyo para cinco familias que tuvieron inundación o negación del sector o el sitio donde viven, que es un sitio común, que se vio afectado por el agua caída. Y dentro de la provincia tenemos el acuartelamiento de bomberos. Lo que estamos teniendo en este minuto es una información que es dinámica, por lo tanto es muy probable que de aquí a la noche tengamos mayor información de otros hechos que ocurren porque tenemos esta situación de ráfagas de viento en toda la región del Bío Bío y también en nuestra provincia. No olvidemos que además tenemos marejadas anormales en el sector costero, que ya está informada y coordinada con la Gobernación Marín.